De la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego es traído a ti por Subway. Come sabroso y fresco. Mini conciertos gratuitos. Disfruta de la creación musical de estudiantes premiados y profesionales, los cuales tienen diferentes géneros para ti. Jazz, música clásica y mucho más. Festival Anual de San Patricio. Sé parte del tradicional Festival de San Patricio, el cual tiene para ti bailarines, música, orquestas, payasos, representantes de Irlanda y mucho más. Disfruta lo mejor del cine en tu idioma durante el XXIII Festival de Cine Latino en San Diego del 10 al 20 de marzo. Se presentarán cintas protagonizadas por tus artistas favoritos durante 11 días en AMC 18 Fashion Valley. El Distrito de Promoción Turística de National City, el Puerto de San Diego y en Travisión San Diego invitan a todas las familias al Festival Internacional y Competencia de Mariachi de National City. Habrá grupos de baile folclórico, danzas aztecas, comida deliciosa y atracciones para toda la familia. El calendario de la comunidad, un servicio público de Univisión San Diego es traído a ti por Subway. Come sabroso y fresco.